Esta puesta en tres, estos tres se convierten en uno, mi confianza esta puesta en tres, estos tres se convierten en uno. Yo va a mi fortaleza, en tú mi refugio, y en el Espíritu Santo me acompaña. Yo va a mi fortaleza, en tú mi refugio, y en el Espíritu Santo me acompaña. Mi confianza esta puesta en tres, estos tres se convierten en uno, mi confianza esta puesta en tres, estos tres se convierten en uno. Yo va a mi fortaleza, en tú mi refugio, y en el Espíritu Santo me acompaña. Yo va a mi fortaleza, en tú mi refugio, y en el Espíritu Santo me acompaña. ¡Aleluya! 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 ¡Vocese en Cristo Jesús! ¡Amén!